¡Suscríbete al canal! Su principal proyecto es mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas que padecen de algún tipo de trastorno, enfermedad mental y también mejorar la calidad de vida de sus familias, muy importante también. Todo esto lo consiguen mediante la organización de actividades relacionadas con el ámbito de ocio y tiempo libre. Y esto nos lleva a hablar de nuestro otro invitado, Agustín García, director gerente del Club Deportivo del Encinar y organizador de actividades en colaboración con la Fundación. De la unión de sus ideas y de sus compromisos surgió la iniciativa de la Carrera Solidaria, 5 kilómetros llenos de solidaridad, esfuerzo e ilusión, donde pudieron participar los alumnos del Liceo Europeo junto con sus familias. La carrera tuvo lugar el pasado sábado en el Encinar de los Reyes, cumpliéndose ya este año la sexta edición, y cuyo máximo y principal colaborador desde los dos últimos años es el Liceo Europeo. En la mañana de hoy también nos acompañan un paciente y una psicóloga del Centro Reactiva López Ibor, que es uno de los centros de día con los que colabora la Fundación. Y todos seremos testigos, bueno, pues presentaremos la entrega del donativo que se realizará a la Fundación Why Not por parte de la Fundación Liceo Europeo. Y como no, alumnos de bachillerato internacional entrarán en una conversación con nuestros invitados para poder conocer de primera mano cuáles son los mecanismos internos que son necesarios para que una fundación pueda lograr o pueda conseguir con éxito sus objetivos propuestos. En unos segundos comenzamos. Gracias. 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 Gracias por estar aquí. Agradeceros muchísimo esta oportunidad porque, bueno, yo creo que parte de, como sabéis, Why Not ayuda a las personas que padecen enfermedades mentales y parte de nuestro Otro objetivo cuando creamos esta fundación fue hacer llegar un mensaje diferente a la gente de lo que es una enfermedad mental y todo lo que la acompaña en cuanto a olvido, silencio, miedo, estigma social, ¿no? O sea, que me parece maravilloso tener estos jóvenes aquí estupendos que escuchen, bueno, pues que esto debe cambiar y que podemos hacer mucho para que cambie. Bueno, pues hoy estoy aquí yo representando a lo que es la organización de una fundación. Cuando hace unos años un grupo de amigos, porque éramos un grupo de amigos, decidimos crear una fundación, pues surgieron mil dudas, podremos, no podremos, o parecían todo problemas, pusimos la maquinaria en marcha y poco a poco todo se ha ido resolviendo y aquí estamos, haciendo una labor de la que nos sentimos súper orgullosos y nos complace muchísimo. Francisco, que también está aquí, viene a traer un poco el lugar de una persona que padece una enfermedad mental y como, bueno, pues quería compartir con vosotros cómo se sienten en algunas ocasiones para que hagamos por cambiarlo. Julia trae el testimonio del profesional que ayuda a las personas que padecen entrenadas mentales, ella es psicóloga y Agustín es nuestro gran aliado en la carrera de la encinar y, bueno, pues trae un poco el lugar de alguien que confía en la fundación para hacer la labor que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues ahora Francisco quería leeros un poco un escrito que ha preparado. Sí, este escrito lo preparamos todos nuestros compañeros y en él reflejamos lo que sentimos. Espero que os guste, por lo menos en algún momento. Muchas veces nos sentimos con la necesidad de entrar en el mundo. A ver si hacéis el favor de tratarnos como personas normales. Esto es un imperativo, ¿eh? Estar aquí delante de tantas personas y poder decir abiertamente que tenemos una enfermedad mental para nosotros era algo impensable. Los que sufrimos este tipo de enfermedad pasamos por situaciones de rechazo, incomprensión, sentimos la necesidad de recluirnos, de protegernos del que dirán. Los vecinos nos miran raro, nos tratan como si fuéramos personas inferiores, pero por eso estar aquí hoy delante de todos vosotros y sentir que nos escucháis es un regalo. Qué suerte tenemos que la Fundación Why Not haya entrado en nuestras vidas. Nos invita a hacer excursiones chulísimas, organiza ligas de fútbol, nos cuida el cuerpo con profes de pilates y de zumba, nos lleva a teatros, a conciertos, y ahora incluso tiene en San Sebastián un centro donde hacen talleres impresionantes diariamente y donde puede ir cualquier persona con enfermedad mental, el Choco Why Not. Una de las cosas que para nosotros es más valioso de Why Not es que nos ha abierto al mundo. Nos ha posibilitado comunicarnos con el exterior mediante la revista y con la radio Why Not. A través de esta radio itinerante hay muchos programas ya colgados en la red, los invitamos a que escuchéis. Nuestros programas se llaman Libre Abierto, pero hay muchísimos más que otros centros del País Vasco que son súper interesantes. Queremos aprovechar esta oportunidad para hablaros de nosotros y que nos conozcáis un poquito mejor. Aunque ahora estemos solos los que nos veis, somos una gran familia que hemos construido en Reactiva López y Bord, y en esto que os vamos a contar también están las voces de los que no están aquí. Estas noticias que salen en los medios de comunicación no somos nosotros. Por desconocimiento a la enfermedad muchos nos rechazan o así lo sentimos. Es importante que tengáis más comprensión y valor suficiente para tratarnos y así descubriréis que somos geniales. Somos inteligentes, muchos de nosotros tenemos carreras universitarias y hemos trabajado en grandes empresas. En esta sociedad se cree que por padecer una enfermedad mental sufrimos un retraso intelectual y no es así. No somos peligrosos ni atacamos a nadie. Tenemos valores muy humanos, no somos cariñosos, solidarios. Debido a nuestra sensibilidad nos fijamos en otras cosas que la humanidad descuida. Por eso somos muy importantes para la humanidad con relación a nuestro sentir. Esta incomprensión que a veces vivimos nos hace que no hablemos de nosotros, de lo que pensamos y de lo que sentimos. Por eso es importante para nosotros momentos como estos. Ya termino. Queremos destacar lo importante que es para nosotros nuestra familia y nuestro pilar que nos sostiene. Y los pocos amigos que nos quedan que nos hacen continuar día a día. Agradecer también la labor de los profesionales de salud mental y sobre todo de la Fundación Wainaut que nos hacen más felices. Y aquí viene la frase modelo. Que nuestro sufrimiento sea un canto a la vida y que sea un puente para que nos deis la mano. ¿Sabes? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo me llamo Niño Ládiz, soy el alumno de Tribunal de Chirato, la chica internacional. Y es que te dije una pregunta para ti. ¿En qué momento, cuándo diste el paso para, cuándo pensaste ya que tenías que unirte a una asociación como Wainaut para seguir con tu vida? Yo es que la enfermedad la tengo muy arraigada desde pequeñito. Y al que sí he ido a muchos sitios, fui a lo que cibó y entonces nos hablaron de Wainaut. Y entonces, pues es que nos ha ayudado mucho, muchas cosas. Y cuando hacemos, por ejemplo, la radio, que al principio nos costaba un poco, poco a poco nos fuimos integrando y es un medio de expresión de lo que sentimos. En esta parte de la radio y en otras cosas también, cuando vamos a excursiones, hacemos otras cosas. Y a veces somos un poco renqueantes, digo, otra vez, de las radios y cosas. Pero de verdad que la radio nos ayuda muchísimo porque es un medio de expresión hacia el exterior. Y este escrito que es un poco sketch de lo que decimos. Muchas cosas tienen que ver con la realidad y cómo somos, ¿sabes? Un poco así de que ha respondido esto. Muy bien. Muchas gracias. Nada. Yo soy Diego Cuetra y soy un alumno de primero de bachillerato, de bachillerato internacional. Y diré una pregunta para Agustín. ¿Qué motivos le empujaron y qué dificultades ha obtenido a la hora de hacer la carrera solidaria? Bueno, muy bien. Mira, el motivo de hacer la carrera realmente, si tengo que ser sincero, nosotros cuando abrimos el club en el 2009, pensamos que una de las formas de promocionar el club, que es que era dentro de su entorno cercano, era hacer alguna actividad externa. Y como era, estamos, sabéis, en el boom del running y de las carreras populares, propusimos una carrera popular. Y luego, realmente era un interés comercial del club, aunque también es una forma deportiva de abrirse al barrio. Pero se juntó con la necesidad, a lo mejor, de Wildnot, o con la posibilidad de que Wildnot diera un fin solidario mucho más atractivo para todo el mundo de esa carrera. Realmente es así. ¿Dificultades? Sí. Bastantes. La verdad es que una vez que te pones, como cualquier cosa en la vida, una vez que te pones a permisos, policía, recorrido, organización, dorsales, chips, corrometraje, megafonía, mucho, pero la verdad es que, si te digo la verdad, también es la parte divertida de nuestro trabajo. O sea, nosotros ahora estamos todos los días gestionando un club deportivo con mil problemas, con cualquier empresa, y al final la carrera, pues, como un alivio. Y luego, el resultado es tan agradecido, que esto nos encantaría saber. Pues, yo soy Ana Medina y también soy una alumna del Bachelet de Internación, y mi pregunta es para vosotras dos, porque supongo que me la podéis responder desde distintos puntos de vista. Exactamente, la hora de organizar todo y hacer todo, ¿en qué destacaríais mejor con lo que habéis disfrutado más y lo que más os ha costado llevar a cabo? O sea, yo desde mi lugar de la fundación creo que es fundamental hacer algo que te apasione en la vida. Y a mí, para mí esto es una pasión, o sea, realmente me motiva muchísimo, me ilusiona muchísimo pensar que estoy poniendo mi granito de arena para ayudar a las personas que pasan enfermedades mentales, que creo que son, bueno, pues están un poquito olvidados. Con lo cual, todos los problemas que van surgiendo, que son muchísimos en el día a día, y resuelves y ahora pasa esto y ahora pasa lo otro, cuando realmente estás motivado y realmente quieres sacar algo adelante, siempre sale y resuelves todos los problemas que van surgiendo organizativos, que al fin y al cabo son problemas organizativos, siempre se resuelven. Pues yo, Natalia, se centra más en el organizativo y yo por mi profesión y la convivencia diaria con el motivo por el cual se fundó esta fundación, que es hacer más felices a las personas que sufren trastorno mental, pues yo tengo que decir que tengo la suerte de poder convivir diariamente con personas, como muy bien lo ha dicho Francisco, que padecen una enfermedad mental y que nos abren al mundo, ¿no? Entonces para mí es, pues eso, un poco rescatando lo que dice Natalia, ¿no? Desde la pasión y desde lo que hago, ¿no? Que también forma parte de, bueno, pues de mi crecer como persona, tengo la suerte de poder conocer más directamente y convivir diariamente con gente como Francisco y como 12 personas más, ¿no? Que diariamente asisten a, bueno, a Reactiva Lo Pecibor y participan con la fundación, pues de convivir diariamente con estas personas tan maravillosas. Y Julia, otra pregunta. Tú que eres psicóloga, psicóloga, ¿de qué manera ayudáis a los pacientes, además de actividades que organizáis en el WINDOP? ¿De qué otra manera utilizáis esas actividades? Es muy importante que a través de las actividades haya un desarrollo personal de cada uno de ellos. Entonces, bueno, las actividades son como una vía, ¿no? Como un canal que nos ayudan a un trabajo desde lo psicológico, lo cognitivo, lo social. Entonces, un poco con la proyección del vídeo que hemos visto antes, ¿no? Que se rescataban síntomas muy concretos, soledad, decían tristeza, pesimismo, ¿no? Retraimiento social. Pues eso es un poco lo que a través de las actividades, con un contenido psicológico y psiquiátrico también, trabajamos con ellos diariamente de esa forma. Tengo una pregunta yo también. Es que yo entiendo que ha hecho Francisco que el rechazo probablemente se basa en el desconocimiento. Yo creo que muchas personas no saben en qué consiste una enfermedad mental. Supongo que también habrá varios tipos, no sé cómo se llama, no lo sé. Pero, ¿nos podrías explicar un poco ellos qué limitaciones se encuentran? Bueno, nosotros decimos que las limitaciones son lo que un poco cada uno te va poniendo, ¿no? Es verdad que hay una sintomatología concreta, característica de la enfermedad mental, dependiendo de la enfermedad mental que padezca cada uno, tiene una sintomatología concreta, que efectivamente está ahí, está presente, ¿no? Y ahí la intervención es muy importante que la haga un profesional de la medicina, ¿no? En este caso un psiquiatra. Pero como nosotros trabajamos no con esa parte enferma, que efectivamente está ahí, que es muy importante ver, ¿no? Y paliar con este tipo de intervención, nosotros trabajamos la parte sana del individuo. Entonces, ¿limitaciones? ¿Tenemos limitaciones, Francisco? No tenemos ninguna duda. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Que el desconocimiento nos hace sesgar mucho al individuo, ¿no? Y un poco, pues eso, individualizarlo y acotarlo. Y entonces, en este, en Reactiva López y Boras, y bueno, gracias a la Fundación también, ¿no? Pues trabajamos siempre en la parte sana del individuo, ¿no? Y vemos que efectivamente, independientemente de esa sintomatología que está presente, pues el individuo tiene muchísimas más cosas, ¿no? Y es un poco lo que hacemos florecer, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿limitaciones? Pues creemos que están y las que están interviene lo farmacológico y lo demás lo desarrollamos teniendo en cuenta que el individuo es muy potente y hay que dejarlo desarrollar. Como todos ellos, ¿no? Y yo los veo a vosotros y digo, madre mía, ¿eh? Yo si quieres puedo decir en el plasaje. Para nosotros es muy bien. Como estamos ahora hablando nosotros, para eso es genial el poder comunicarnos. Además, ven, nos vemos todos los días. O sea, todo este tipo de cosas ayudan, ¿no? Como si somos amiguetes. O es que nos vemos todos los días. O nos odiamos o nos amamos, ¿sabes? Y es eso. Es hablar. El estar hablando nos quita muchas nubes negras que nos pasan por nuestra cabeza, ¿sabes? Es la radical estigmatización. Y desde ahí ya empieza a crecer el individuo. ¿Verdad? Sí. Yo he entendido una cosa antes y es que tenéis vosotros un programa de radio. Sí. O sea, que no solamente estáis hablando de la radio, de este programa, sino que además... Es que no sé si vosotros lo sabíais, ¿eso? No, no, no. Yo creo que me lo habíais comentado, pero lo he recordado ahora al hacer todo el comentario. O sea, ellos realmente también tienen un programa de radio. Es que estáis habituados. Eso es. Lo hemos llamado Libro Abierto, ¿verdad? Es un nombre que se construyó entre ellos, entre nosotros. Y todos los jueves, cada 15 días, abrimos el libro y contamos al mundo muchas cosas, ¿verdad? Muchas. Sí, esa radio itinerante visita muchos centros. Igual que visita a la Alopecibor, visita otros centros. Y entonces, bueno, pues las personas que están en los centros normalmente están deseando, bueno, pues que llegue la radio, ¿no? También yo creo que este punto de anonimato que tiene la radio también empieza por favorecer que puedan hablar más libremente. Luego ya, con presencia, pero bueno, es todo un proceso. Y no somos mucho raros, ¿eh? No somos. Que nos gusta comunicarnos, ¿no? Y económicamente, ¿de dónde sabéis los recursos para poder iniciar todas las actividades que lleváis a cabo? Bueno, pues por un lado están las aportaciones de los socios de Why Not. Why Not tiene socios que pueden ser particulares o pueden ser empresas. Y entonces, mensualmente, dan un donativo a la fundación. Y luego hacemos eventos. Hacemos muchos eventos deportivos que nos gustan mucho. Tenemos, como por ejemplo, la carrera que hemos hecho aquí en el final. También hacemos una carrera en San Sebastián. Hacemos torneos de padre, torneos de golf. Hacemos muchos eventos deportivos donde toda la recaudación tenemos patrocinadores. Y la recaudación es para Why Not. Luego a veces hacemos cenas benéficas, sorteos, conseguimos regalos. Bueno, pues, un poco así. ¿Algún concierto también? ¿Algún concierto? Es que ya participa como artista. Por eso lo hago. Yo quería saber más o menos exactamente en qué invertís todo respondos que lo hacéis regalado. Pues los invertimos, como habéis visto las imágenes, en cosas muy diferentes. Nosotros siempre basamos un poco esto en proporcionar estos momentos felices a las personas que padecen enfermedades mentales. A veces les sacamos de los centros en los que están y hacemos excursiones, vamos al teatro, al cine, salidas de fin de semana. Y a veces llevamos actividades a los centros. Por ejemplo, profesores de pilates, de zumba, clases de ordenador, un montón de actividades. Pero siempre hacemos torneos de fútbol, torneos de baloncesto, porque también es como una salida. Pero compartir, bueno, pues hacen equipos con gente de otros centros. Y bueno, pues hacemos siempre actividades que se trata de disfrutar. Como dice Julia, de trabajar con ellos y de compartir con ellos la parte sana que todos tenemos. Y en esas actividades participan también personas que no padecen enfermedades mentales. Sí, muchas veces hay colaboradores, gente que va a ayudar. A mí que me encanta el tema de ayudar a otras personas y tal, ¿cómo surgió la idea de crear la fundación de Wynod? Pues en realidad surgió gracias a un amigo nuestro que se llama Pablo Munilla, que sin duda es el corazón que late para que no nos paremos de Wynod, que decidió que quería hacer una fundación. Convocamos un grupo de amigos y teníamos que llevar una propuesta de a quién ayudar. Al principio ni siquiera sabíamos qué íbamos a hacer con la fundación. Sabíamos que queríamos entrar a una fundación, pero no sabíamos a qué. Entonces cada uno de los amigos tuvo que hacer una exposición, presentar una posible propuesta para la fundación. Entonces, yo soy amiga de Carolina Alpecibor y las dos presentamos a ayudar a las personas que padecían enfermedades mentales. Hicimos una presentación maravillosa y ganamos. Y entonces a partir de ahí empezamos un poco todo el proceso de la fundación y el objetivo de la fundación. Y por si acaso alguien nos está escuchando, ¿y si alguien quisiese colaborar con vosotros, es fácil, tiene posibilidades? Es fácil, pueden entrar en la web que se llama Fundación Wynod y ahí dentro a través de la web se puede hacer un donativo puntual, un donativo mensual, anual. ¿Y trabajar como voluntario? También hay un apartado en la web donde se pueden poner en contacto para ver qué tipo de actividades pueden hacer. ¿Cuántos colaboradores están ayudando a la misma fundación? Trabajando así en el día a día de la fundación, seremos como unas ocho personas. Todos tenemos nuestros trabajos, con lo cual tenemos que compatibilizar nuestro trabajo con la fundación. Hay una persona que sí está dedicada a la fundación y los demás colaboramos en nuestro tiempo libre, pero unas ocho personas. ¿Y pacientes cuántos son? Pues muchísimos, porque a veces hacemos colaboraciones puntuales, hacemos colaboraciones más continuas como en el centro de reactiva alopecibor, pero a veces hacemos colaboraciones puntuales, llamamos a un centro, fue muy divertido porque al principio llamábamos a los centros y decíamos, a ver, que somos una fundación, que os queremos ayudar, que qué queréis, que qué necesitáis. Y no nos contestaban, el director del centro no nos contestaba, es que somos una fundación que quiere ayudar y decíamos, que no nos contesta. Y entonces nos decíamos, que sin lugar nadie nos llama para preguntarnos qué queremos y qué necesitamos y que si podemos ayudar en algo. Entonces, bueno, pues a veces hacemos colaboraciones puntuales, vamos a un centro, ¿qué necesitáis? Pues necesitamos máquinas porque queremos montar un gimnasio o porque necesitamos hacer ejercicio. Pues entonces buscamos gimnasios que a lo mejor tengan máquinas obsoletas, que podamos llevar, que tal, bueno, pues depende de lo que nos piden. Bueno, supongo que al principio sería más complicado, ¿no? Hacerse... Sí, y por eso también decidimos dedicarnos a esta parte más de ocio, ¿no? Porque dependiendo de los recursos y los fondos que teníamos, pues hacíamos más cosas o menos cosas, ¿no? Desde el principio no queríamos cargarnos con un, pues no sé, con gastos. Ahora, por ejemplo, ya hay un centro de guía al que van los pacientes, ¿no? Pero no queríamos cargarnos con unos gastos fijos que nos obligasen a tener que recabar cierto dinero porque era un proyecto que empezaba. Entonces, pues al principio era, podemos hacer seis salidas al cine, cuatro al teatro, y va a dar, pues el dinero que teníamos, pues lo invertíamos en eso. Y ahora ya hay un centro porque, bueno, ya hay una infraestructura diferente en la fundación. ¿Tenéis algo más que... había más vídeos, ¿no? Bueno, había un vídeo de la carrera. De la carrera, no sé si lo queréis ver porque... Bueno, bueno, seguramente lo habéis visto. ¿Habéis visto alguna vez a la carrera? Ellos estuvieron con la carrera. Es que ellos estuvieron con la carrera. Ah, ¿en esta misma carrera? Sí, bueno, perdonad, porque yo no estoy en todo sitio. Y además me fijo muy poco en la carrera, para mí es un estrés. Con las bicicletas, ¿estás? Sí, estamos en la unidad de que íbamos a llevar algo, a traer algo. Ah, fantástico, fantástico. Bueno, un disco que me gustaría preguntaros. Yo sé que esto compensa, que gratifica mucho, pero también habrá momentos duros. Y, bueno, no sé, es hacer nuestra opinión o sí. Bueno, realmente que compensa realmente todo lo que se consigue a los malos momentos. Y luego también habrá. O sea, en realidad partimos de que la realidad en sí tiene momentos difíciles, ¿no? La vida en sí tiene momentos difíciles. Entonces, bueno, cuando padeces una enfermedad, pues obviamente te encuentras con momentos, bueno, pues difíciles también. Y efectivamente, como el trabajo es muy humano, pues hay un sufrimiento, ¿no? Por parte de los profesionales, un sufrimiento controlado, obviamente, ¿no? Porque todo tiene, pues un límite hasta donde puedes llegar. Pero efectivamente, cuando vemos que alguna de las personas que vienen con nosotros, pues pasan por momentos más difíciles, pues todos lo sentimos, ¿no? Pero bueno, en contraposición, está claro que todo lo que tenga que ver con la ayuda, siempre y cuando te satisfaga, ¿no? Y el poder hacer que los demás sean más felices, pues eso siempre es una recompensa que no tiene, vamos, no tiene límites. Entonces, es un poco así. Gracias. 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 Bueno, y otra pregunta para Francisco es que, ¿mejorarías algo de la Fundación a una sugerencia o estás...? Lo mejor es no hacer sugerencias y que hoy queda todo rojo, o sea... Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y además, la posibilidad que tenemos de venir aquí, además, a un acto tan bonito y a explicar un poco lo que es la carrera. O sea, el vídeo que habéis visto, explica muy bien todos los pasos de la carrera y de todas las cosas que se hacen, ¿no? Y, bueno, además, el sentido que le da la carrera, pues, pues, lo ha ido. Y, bueno, pues, que lo hice usted con nosotros, aparte de por volumen, es que le da otra importancia a la carrera. Muchas gracias. Muchas gracias.